Hola mundo que tal están mi nombre es José como ya saben y aquí estoy de nuevo para darles la bienvenida a un curso más que ha preparado en este caso un suscriptor a parte de esta comunidad que ustedes han creado es Pedro Sánchez que es programador en Android y bueno pues este curso que vamos a ver es acerca de inyección de dependencias en Java así que en este primer vídeo veremos que es eso, que es la inyección de dependencias, que ventajas presenta y comenzaremos viendo un ejemplo sencillo sobre todo el curso estará orientado a Android porque Pedro es programador en Android y bueno pues aquí lo tienes en este primer vídeo y aprovecho para decirles que si alguno de ustedes quiere participar y aportar conocimientos en alguno de los temas que todavía no se han visto en este canal pues pueden contactarme y con mucho gusto así que les dejo con Pedro y atención a inyección de dependencias. Hola soy Pedro y voy a ser vuestro tutor en esta serie de vídeos sobre inyección de dependencias, antes de nada explicar los objetivos principales de esta serie de tutoriales que va a ser explicar que la inyección de dependencias, los beneficios que presenta utilizarla y aprender a utilizar dos librerías que se basan en este concepto. Para este vídeo vamos a ver que es la inyección de dependencias y un ejemplo básico en Java de cómo se utilizaría. La inyección de dependencias consiste en un patrón de diseño orientado a objetos que trata de que un objeto externo al que va a ser inyectado le proporciona todos los objetos necesarios para que este pueda funcionar. Para ello pues vamos a proceder a hacer el ejemplo en Java que va a costar de tres clases y va a ser muy sencillo. De hecho este patrón de diseño, todo el mundo que ha programado en Java seguramente lo ha utilizado alguna vez aunque no supiera que se trata de un patrón de diseño. Para este ejemplo vamos a hacer tres clases, una que va a ser programador que ya la he hecho, una con inyección y otra que vamos a hacer sin inyección. A ver, la clase programador va a tener un atributo tipo string que va a ser el nombre del programador y un constructor. Vamos a hacer primero la sin inyección de dependencias. Sin inyección de dependencias, como antes he explicado, sería que la misma clase realizara las instancias de lo que ella necesita. Por tanto sería algo de este estilo. Que además es una mala práctica, que no se debe utilizar. Esto sería una clase sin inyección de dependencias. Una clase con inyección de dependencias sería algo así. Que sería un atributo, por ejemplo, programador, para hacerlo exactamente igual que la otra, que haga lo mismo. Pero en este caso el constructor sería con el objeto, al que se le pasaría el objeto en el constructor. También podemos hacer un constructor vacío, si queremos. Sería algo similar a hacer un constructor vacío y pasárselo por setters. Al fin y al cabo estaríamos inyectando igualmente las dependencias que necesita. Da igual pasárselo en un setter o en un constructor. En los casos de uso, los beneficios que nos presenta esto, sería que si la hacemos con inyección de dependencias, el código sería más reutilizable al poder ponerle cualquier tipo de programador, podemos ponerle cualquier programador que se nos ocurra y no tener que volver a crear una clase para cada vez que queremos introducir un programador nuevo. Si en este caso, por ejemplo, instanciamos la sin inyección de dependencias y quisiéramos ponerle un programador nuevo, pues tendríamos que ir directamente y crear otra clase. En este caso, si quisiéramos hacer una clase que fuera exactamente igual, pero con un programador distinto, solo tendríamos que cambiar la instancia de programador que le pasamos. Podemos ponerle aquí, por ejemplo, mi nombre, Pedro, y pasarle otro programador y sería código reutilizable, que es una buena práctica. Pues vamos a ver, en los siguientes vídeos vamos a ver cómo se utilizan unas librerías que están basadas en este concepto y nos van a permitir utilizar código reutilizable, que va a ser muy útil para hacer testeo y al mismo tiempo nos van a ahorrar a la larga muchísimo código. Y la gente que vaya a ver el programa que nosotros hemos creado va a poder seguir el código más fácil, va a ser más limpio, más claro para la gente y mucho mejor.